El exponencial aumento en los contagios de COVID-19 ha causado, según la médico venezolana Lila Vega, una alta ocupación de las camas de las salas de emergencia. En ciertas zonas del país, en donde hay mayor número de casos, ya nuestros hospitales están colapsados. Y eso responde a varias estrategias erradas. Una, no haber diseñado sitios o mecanismos mediante los cuales los pacientes no tuviesen que acudir al hospital, sino que pudiesen ser atendidos más cerca de su comunidad y que fueran aislados en sus comunidades. Cuando llegó la pandemia al país, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro habilitó 46 hospitales para la atención exclusiva de pacientes con coronavirus, pero cuatro meses después, según esta enfermera, no se dieron abasto. Se ha crecido desmesuradamente un alto porcentaje diario de diagnosticados contagiados con COVID-19 que se ha visto, el ministerio se ha visto en la necesidad de habilitar otros hospitales que cuyo fin no era para la atención de pacientes con COVID-19. Maduro asegura que garantizan otros mecanismos para dar tratamiento a los contagiados. Si en algún estado llegáramos al 80% de ocupación de camas, debemos preparar entonces, por ejemplo, aquí en Caracas yo me andaba a preparar el estacionamiento del poliedro de Caracas para instalar ahí unos hospitales militares. Los trabajadores sanitarios dicen que su vida está también en riesgo por la escasez de artículos de protección. En Venezuela está ocurriendo un fenómeno altamente preocupante, que es una desproporción en el número de fallecimientos de trabajadores de la salud. Ese número ronda el 20%. En España, que se vio severamente afectado por este problema, ese número era de 0,7%. Al menos tres estados de Venezuela ya rebasaron su capacidad hospitalaria para atender a pacientes con coronavirus, de acuerdo con la Asamblea Nacional. Las autoridades venezolanas pretenden trasladar a algunos de los contagiados a hoteles como estos, lo que ha provocado la indignación de la ciudadanía. El temor es contagiarnos de ese virus. Cuando a ellos les falte la comida o el alimento ahí, ellos van a tener que salir de ahí. Ellos dijeron que no, que ellos quedan hacinados ahí, pero es mentira, porque van a tener que salir a buscar al alimento porque el gobierno no les garantiza la alimentación. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. ¡Gracias!